Si tuviera que hacer un ranking en cuanto a las preguntas que recibo a diario por Instagram, la primera sería sobre el cabello, una gran variedad de preguntas sobre mi cabello. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Espero que fenomenal! ¡Bienvenidas un día más a mi canal The Diary of a Chic Mami! Hoy os traigo un vídeo que me lo habéis pedido un montón, todo sobre mi cabello, segunda parte. Por si acaso si hay personas por aquí que no lo saben, yo tengo ya publicado un vídeo con todo sobre mi cabello, que tiene ya cien mil visualizaciones. Por lo cual hoy os traigo la segunda parte teniendo en cuenta que desde entonces he cambiado el tono del tinte que usaba. Os voy a enseñar paso a paso cómo me lo tenía mi marido en casa. Os voy a enseñar todos los productos que estoy usando ahora mismo, cómo podéis obtener este tono de rubio, cómo podéis obtener un rubio plateado y cómo podéis tener un rubio rosado, o sea, tres tonos. Y por supuesto, lo más importante, con pocos gastos y todo casero en casa. Os voy a enseñar cómo logro tener este pelazo largo, sano y brillante sin usar la plancha y sin usar el secador. En el otro vídeo tengo muchísimas, muchísimas críticas donde las chicas me hacen mentirosa, dicen que mi pelo huele a alisado y os lo juro que yo ni siquiera tengo plancha en casa. ¿Tienes peluca? ¿Tienes peluca de pelo sintético? ¿Llevas extensiones? ¿Por qué no enseñas las raíces de cerca? Cientos de comentarios de este tipo. Por lo cual, ahora os traigo la segunda parte donde os voy a demostrar que este es mi pelo natural. Vale, pues vamos a ver si tengo peluca o no. Vamos a ver si llevo extensiones o no. Nada de nada. Ok, y para empezar os voy a enseñar cómo me piña mi marido el pelo en casa y qué productos estoy usando. ¡Let's go! Vamos a preparar el tinte. Uso Bella Colestone 12,81, que es un rubio perla, rubio especial. Special Blonde. Y lo mezclo con agua Bella de 9%. ¿Qué cantidad de oxidante echamos? Aproximadamente 120 mililitros, que equivale a dos tubos pequeños. Yo ya lo he hecho a ojo como tengo mucha experiencia. Mezclo muy bien durante unos minutos. Y ya está. Así debería quedar de espeso. Ahora mismo llevo justo un mes desde que me tiñó las raíces. Como podéis notar, el color de mi pelo es castaño oscuro, casi moreno. Aunque me lo han dicho que debería empezar por detrás y terminar por delante, yo siempre empiezo por delante. Empezamos desde arriba y vamos hacia abajo. Vamos a vernos en el palco. Luego empezamos con la otra parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que tener mucho cuidado con el espacio donde las rayas laterales se juntan con las rayas horizontales que hay por detrás Para no dejar algún hueco sin tinte Y ya está Ahora voy a dejar el tinte durante una hora en el pelo Cada tres meses me hago una emulsión O sea, después de 50 minutos, con 10 minutos antes de lavarme el pelo Me echo un poco de agua para mojar todo el pelo Y mezclo también la sobra del tinte Para darle de nuevo el brillo y para matizar el color Después de 5 o 10 minutos me lavo el pelo muy bien Y luego aplico esta maravilla de mascarilla de vela para el pelo dañado Que es lo más La uso desde hace 10 años o más y nunca jamás en la vida la dejaré por otra Me la echo por todo el pelo, en las raíces y en el cuero cabelludo también Esta mascarilla deja el pelo muy hidratado, suave y brillante Así que dile adiós al aspecto del pelo escoba Luego me cubro el pelo con una bolsa Y encima me pongo una toalla caliente Y la dejo así durante 15-20 minutos Me acaliento la toalla con el secador Porque la mascarilla reacciona mucho mejor al calor Al final siempre me aclaro el pelo con agua fría Porque el agua fría cierra la cutícula del cabello Proporcionando también un mayor brillo Y evitando el encrespamiento que provoca el vapor Producido por el aclarado con agua caliente El agua fría estimula también la circulación sanguínea del cuero cabelludo Y de esta manera el pelo crece mucho más rápido Me dejo el pelo unos 15 minutos en la toalla para que absorba el agua Luego dejo el pelo secarse al aire libre No uso el secador, nunca Porque ya no es ningún secreto que el calor daña muchísimo el pelo Como norma general me lavo el pelo por la mañana Y mientras estoy tomando mi café Mientras estoy desayunando y haciendo mi rutina mañanera El pelo se va secando solo al aire libre Hago este movimiento unas cuantas veces para que se seque más rápido Os lo juro que ayuda muchísimo Aunque parece divertido Bueno, antes de todo os quiero aclarar una duda Hay chicas que me hacen mentirosa Y me dicen que se ve que tengo el pelo alisado con la plancha Porque se me ven por detrás unas mechas un poco rizadas No sé si se puede notar o no Pero chicas, así tengo el pelo Es mi pelo natural Tengo dos o tres mechas por detrás Más rizadas No sé por qué Ni os puedo contestar a esta pregunta Así lo tengo Ay por favor, si tendría una plancha Justo cuando estoy grabando este vídeo Me dejo por detrás tres mechas rizadas No Que no chicas Que no uso la plancha Así lo tengo Vamos a ver el segundo tono El rubio plateado A la hora de lavarme el pelo Me lo lavo dos veces con champú Primera vez estoy usando este champú 3M Y luego me lo lavo con este Que es un champú morado de Mercadona Para el pelo rubio Quita los tonos amarillos Y lo deja más plateado Bueno, este es el tono que obtengo Después de lavarme el pelo con el champú morado silver de Mercadona Bueno, no es muy grande la diferencia Pero si es verdad que reduce muchísimo Los tonos amarillos A ver, aquí pone Aplicar sobre el cabello mojado Dejar actuar no más de tres minutos Yo lo dejo actuar un minuto como mucho Por supuesto, cuanto más lo dejas actuar Más plateado se te va a quedar el pelo Sinceramente a mí me encanta Este tono Y brilla súper súper bonito Bueno, este es el segundo tono de rubio Que os quería enseñar Ahora vamos con el tercero Con el rubio rosado A la hora de aclarar el pelo En un recipiente hecho como 10 gotitas de fucsina Que es una solución de color rosa Comprada en farmacia A mí me la envía mi mamá de Rumanía Pero estoy segurísima Que aquí en España también hay Meto el pelo en el agua Y me quedo ahí unos segundos Claro, si quieres un rosado más intenso Puedes echar más gotitas Y quedar más con el pelo en el agua Cuando noto que ya tengo el tono que quiero Saco el pelo y ya está Este es el rubio rosado que más me gusta Me gusta porque no es muy atrevido Y la verdad es que se lleva muchísimo ahora Y para aprovechar Os voy a enseñar Cómo me hago las ondas Estoy usando este rizador de Remington Y empezamos Dividimos la melena En dos partes iguales Y cogemos pequeñas mechas Como de 2 centímetros Y las rizamos Vamos a ver Al final me echo un poco de laca fijadora y empiezo a peinarme los rizos para que queden más naturales. Por la noche siempre duermo con el pelo recogido en una coleta alta, pero cada 3-4 días recojo el pelo en una coleta baja. ¿Por qué? Porque si siempre recoges el pelo muy apretado en el mismo sitio, al final se va sensibilizando en esa zona. El cuero cabelludo es sensible, por lo que hacer una coleta demasiado tirante no es una buena idea, ya que hace que el cabello se vuelva más frágil. Hay que tener en cuenta que todos los cabellos son diferentes. Por supuesto y sin duda, una alimentación equilibrada es la base para conseguir un cabello sano y fuerte. No podemos olvidar que, además de los cuidados externos, debemos nutrir el pelo desde el interior. Siempre hay que tener una dieta equilibrada y beber muchísima agua si quieres tener un cabello sano y hermoso. Espero que todos mis pequeños trucos os van a servir para poder lucir una super melena. Deja que el pelo hable por ti. Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Estoy segurísima que todos mis consejos os van a servir. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a mi canal para no perder el siguiente. Nos vemos en el próximo.